Osea que no, es que... Vale, le di toda la pasta. Me he dado cuenta de esto. Veinticuatro mil. Veinticuatro mil. Pasar de largo. Vale, pues ahora, excepto este y este. Acá, excepto este y este y acá. ¿Qué vas a hacer, chiquitín? No tengo comandante, pero... Yo dudo que pierda. Dudo, espero y... Tengo que perder, tengo que ganar, quiero decir. Vamos, ya hice ya. Lo voy a mandar para acá. Lo voy a mandar para acá. Bueno, vamos a ver. Debo mandar tributos. Ninguna. Pues una infamia. Vale, muy bien. Ninguna y está la capital, ¿no? Sería en total nueve infamia, más doce. Que... Que bueno, no. Voy a escribir más. Aceptan. Vamos a tromper cosas. La aceptan Oye, yo creo que esto Un infamio Lo aceptan tal, 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 tal Conviene Venga Era el líder de la guerra, macho Era el líder de la guerra Me cago en la puta Joder, la he cagado Solo un infamio Tendré ahora Una guerra Horda Sian Y Wu Bueno, creo que lo ha cagado Pero bueno Porque las cago siempre, macho Siempre las cago Siempre las cago Vamos a ver Y es este territorio de Inexionar No te cuesta Te voy a quedar Un poco más infamio Wu Sia Sia Joder Frag Tíbet Tan, tan Pum, pum A ver, Wu ahora mismo está muerta Y Frag Tiene poco Podría intentarlo Pero es que no tengo tropas aquí Aunque ellos tampoco tienen tropas Seguro No tienen nada No Voy a guardar Eh, guardar Eh, guardar Eh, o sea Guardar Close Y además tenía Estaba pobre de pasta Macho Pero bueno Voy a inflar No voy a inflar No voy a inflar Sino Que sea verde Vale Vale Tíbet nunca tiene tropas Aquí tienen 8000 Vamos a la tecnología 20 yo 19 Ya lo sé Ya lo sé Porque me dejan pasar aquí Una hora que me conviene Que tenga aquí la capital Porque Me da riqueza Estos territorios de aquí Si, yo creo que lo voy a intentar Eh No digo que lo consiga Pero lo voy a intentar No Leather Si Leather Y tú te vas a venir Para acá Y tú te vas a venir Vamos a pagar Coño Juchen O sea Tenía tropas aquí Juchen ¿No será eso? ¿No será eso? Daibiet Tíbet Dajam Si hay si han ¿Y qué es lo que se gana Con estas cosas? Ah no Que si lo conquisto Gano core Si Debe ser Es que no sé Si me termino En esta guerra Porque es que A ver Tengo un ejército Impresionante Pero Mi tecnología Es alta Pero No sé Por qué coño No consigo hacer Lo que yo quiero Entonces Vamos a atacar A No Esto A Esto de aquí Si Es como estos Si ataco a esto No Si Josefón No hace una mierda Vais a veniros Uno Para acá Y la flota Cuando llega aquí Vale Ahí tengo Dos mil Aquí tengo D D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí debería ganar dinero, supongo. Sí, voy a ganar mucha pasta. Estos sí tienen 14... Y una grande. Con esto no puedo jugar. No, no, no. No es que tengo miedo de atacar a este tipo de ejércitos. Bueno, pues yo creo que... Esto es cuestión de tiempo, tampoco tienen tropas aquí cerca. Esto deberían que... Vamos a hacer otra vez, otra vez. A ver... Está todavía... Ya está debilita. Está ganando tropas, pero está debilita, vale. Sia. Frag, vale. Tíbet. Tíbet la verdad es que me la suda. Y si llaman aliados... Y si llaman aliados... Very likely... Likely. Chuchen. Bueno, pues una suda que no quiera. Pero se mete. Vale. Vamos a ver el ejército. Tiene 21.000. Pues mira. Salve game. Min. Save. Guardar. Y vamos a declarar la guerra. Bueno, vamos a declarar la guerra. Vale. Solo se ha metido Sia. No se ha metido Wu. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí están atrapados... No, no están atrapados. Vale. Voy a tener que enviarle un ejército para acá. Aquí voy bastante bien y aquí voy a instalar otro janera al macho, que no necesita janera coño, osea tú lo necesitas, pero puede necesitar mi colega, aquí ejército este. Vale. Antes de que haga mucho, lo voy a pasar en general porque aquí ya no lo voy a necesitar. Yo lo que voy a hacer es quedarme con ese ejército. Y aquí voy a poner un ejército. Cagado, hombre. No, mierda, es que este jugador... 5000... Como los reúna me cago en la hostia. No tiene tropas, eh. En comparación con los que ha tenido. Fuerte 2 tiene coña. Graf... Su gran... No, eso es que tiene un huevo de barco, ¿sabes? A ver, 14, 5. 22, 5. 22, nada. Pero la naval... Eh... Navar... 14 lleva 9, osea... No, ya le va al 10, pero la ciudad está muy baja. No puedo. 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 Esto es lo más probable que la ganemos Está quedando tropas No me da miedo sus tropas la verdad No sé si arriesgar la flota No sé si arriesgar la flota ¿Sabes lo que va a pasar, no? Mirad, 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 mirad Vamos a ver Mal Está muy mal ¿Por qué no vienes para el otro lado, coño? Ah, mira He perdido, vamos a ver Se han perdido nada He perdido un huevo Sechi y Espanachi No, pues Quédate aquí que no pasa nada Y estos que recuperen A ver, tampoco creo que construyeron un ejército muy potente Haciendo eso Si ya llegan estos ejército de por aquí Lo mueven un poquito y tal Si, tal que era un ejército Mil Tres mil No, es nada Tiene tecnología de la tierra Hacia el nueve, coño O sea, es una mierda Creo que Creo Vamos a juntar las tropas Vamos a ver Mmm Mmm Ahí está Separado No, nada Sweetin Hostia, hostia, hostia Que al final me la lían, eh Tanto tiene O sea Al final, si Al final me la lían Al final me la lían Bueno Esperaré yo liárselas también a ellos Con el tibet y tal Tampoco Tengo O sea Tampoco Creo que Tengo A ver Tecnología Bueno No van bien No van mal Pero en tierra siempre Tampoco 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 Vale, 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 vale No lo voy a necesitar más, y ahí en el norte pues supongo que a lo mejor necesito algo Hostia, no sabía que está chulo el recorrido que hace Vale, tira 2,8, gano un pastizal Y no lo voy a quitar Es que creo que gano al mes Tú dispasa, tú dispasa Acá llegan En la Europa N64 van a meter ríos de estos que... O sea, que se pueden ríos navegables La verdad ya tiene buena pinta Cuando esté este lo voy a mandar para arriba Que ya sé de qué se va a encargar Esto ya está jodido Vamos a ver Rack la voy a anexionar Directamente En eso me voy a gastar Podrías haber sido por aquí, coño Sordos Sordos Vale, está bien eso Por aquí Vale, aquí han llegado Estos se unen Y esto se va para el norte Para acá Vale A ver si me puedo cargar aquí al ejército de los hordos De Sia no voy a poder Y el de Tíbet me voy a esperar 19 de septiembre Y esto el 20 de septiembre Vale A hordos, ¿no? Bueno, va Si van a hordos Bueno, pues luego voy para allá Joder Bueno, con tres ejércitos Y el mejor general Yo creo que podré Después lo mandaré al norte Esto es el grito, digo Esto está completo ya Creo que va a escapar Bueno, yo creo que va a ser Joder Como está por aquí Estamos Fuertes, ¿eh? Vamos a volver Sé que no van a ir a hacer mucho Y aquí sí puedo llegar a hacer ¿Qué joder de puta que son? A ver si termina aquí Me lo llevo para allá Voy a mandarle Bueno, no voy a hacer No voy a servir de nada Atar pasta Más a ver si termina aquí No voy a hacer No voy a hacer más